La policía de Sony Isles Beach pide ayuda de la comunidad para dar con el paradero de Julia Small, una adolescente de 16 años que huyó de su casa. La jovencita mide 5 pies y 5 pulgadas y pesa 120 libras. Sus padres la dejaron en Sony Isles Beach el lunes 27 de noviembre y tuvo contacto regular con ellos hasta el sábado 2 de diciembre. Desde entonces su teléfono está apagado y se desconoce su paradero. Si usted tiene información comuníquese con la policía de Sony Isles Beach al 305-947-4440.